Martín Barraza Luna, director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas, Incufides, calificó de excelente la participación hasta ahora de la delegación de Cantera y Plata que participa en la Olimpiada Nacional 2013, ya que se han logrado nueve medallas. Bueno, yo creo que estuvo excelente la participación de los muchachos zacatecanos, ya que varios de ellos estuvieron en el top ten de la Olimpiada. Las medallas de oro cayeron tres de Mauro, que fue uno de sus mejores eventos que ha tenido hasta el día de hoy. Esperábamos más. Hay una medalla que no está contabilizada, que por razones de categoría, en el caso de su hermana Natalia Castillo, que obtuvo un tercero en una de las pruebas de pecho. Marilú, en el cambio de categoría, se esperaba una o dos de oro, sobre todo el 200 mariposa, el 400 combinado, pero sin embargo lo hizo bien. Lo hizo bien, hay que considerar el surgimiento de una nueva promesa en el caso de Ariel Molina. Creo que eso habla de que se ha estado trabajando en la natación. Fueron las tres medallas de Mauro, las tres de Ariel, una plata y dos bronces, las dos de Marilú. Son ocho medallas, que bueno, nueve considerando la de Natalia y la otra medalla de Marilú. Será difícil conseguir más medallas en la natación, pero tres jóvenes zacatecanos todavía tienen aspiraciones en lo que resta de estas pruebas en aguas abiertas. Creo que se cumplió excelente en el caso de la natación. Varios jóvenes se quedaron cuarto, quinto, sexto. Falta todavía aguas abiertas, donde probablemente Jorge Amaya pueda dar una sorpresa, considerando ese cuarto lugar del 400 combinado, ese sexto en el 1500. Creo que puede hacer algo en el 1500. Creo que puede hacer algo en el caso de Andrea Iturriaga. Bueno, quedó sexto en el 1500. En el caso de Rodolfo Méndez, él también tuvo un cuarto lugar en el 400 libres. Creo que la delegación ha cumplido satisfactoriamente. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.